Ya estoy por eso, vamos rápido, que me dijeron rápido Que vale 4, 3, 43, 42, 43, 42 Por todo, 40 Por todo tengo 40 acá 40 pesos, 30, 30, 30, 30 y ven igual Lo que vale 50 gordos, eh 40, 40 y medio y uno y medio y dos 41 y medio ya, 41 y medio y medio 41 y medio, 1 y medio, 2 41, 50, 50, vale y fuera No espero nadie seguro que no 40 y medio, vale y van Decime, dijiste, con 80 y 2, 220 No, no, 12 ya 40, 42, 42, 42 Y a nivel 2 Que vale para vender lo que me dijeron También rapidito, cuánto me dijeron, vamos 4, 5, 4, 4, 43 pesos para un lo 43, 40 pesos, renta, renta, renta y vendió va 40 pesos, renta, renta, renta y medio y uno y medio Y dos y medio y tres y medio y cuatro y medio 4 y 24 acá, 44 y cuatro 1, 2, 40 y cuatro y cuatro 44, 40 y ven, dice, uno y medio y uno y medio y dos y medio 42 acá, 42 y dos para cinco 4, 2, 4, 2, 5 6, los novillos pesados es buenos también hay pintados y hay sin pintarse hay unos que los pintados son los más pesados los sin pintar son más livianos ¿qué valen? ¿cuánto me dijeron? vendo los pintados para hacer la fácil los pintados que son pesados son espectaculares ¿qué valen los pintados solos? ¿4, 5? ¿4, 5, 4, 4, 4, 40? ¿qué peso para abrirlo, Baren? 40 por todo 40 y medio, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio 44 que tengo que hacer, ¿está bien? le pedí medio a él, 40 y 45 30, 30, 30 arrast scarah 2, 30 pues 7, medios, 1 y medio y 2 y medio y tres y medio 4 y medio y 5 y medio y 6 y medio 7, 26, 6 y medio venía un referer ese bote 40, renta, renta, renta no más 40, renta, renta mentor Miller, 1 y medio y 2 y medio y 3 y medio 43 y trec mayor ¿cuánto, 40, 3, peso, 3 y medio? Van y vendo larga 4, 5, 4, 1 hablar 4, 5 44, 43 pesos 43 40 43 43 43 45 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 44 45 45 45 45 45 Ahora la miro 377 no más 377,7 y medio 459,21 40 y medio 41 41 41 40 por la carrada especiales espectacular 7 tengo acá 37,7,7 y 20 7,7 y 20 8 acá, 20 Enrique 50 y 70 y 9, 9, 20, 9, 50, 9, 80, 40 pesos con 20, 40 acá, 40 pesos 40, 1, 2, 40 pesos 45, 30 y 8, 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 20, 50, 79, 20, 50, 70, 9, 50 acá, 9, 50, 50, 1, 2, 9, 50, 50 y 4. ¿Qué son? Sí, novillos, 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 excepcionales, espectaculares, Superespeciales, mirá lo que son Mirá una cosa de loco de buena, vamos ¿Qué valen estas? ¿4-3 eso, Alejandro? 3-7 Me olvidé de felicitar a todos los hinchas de River Plate Los cuales me instruyo gratamente Porque otras veces felicitar a los hinchas de Junior Nos tenemos que visitar nosotros Cortito, cortito Cortito, me dice Rulo, llamalo a Melio para cargarlo Y Rulo de Boca No, no, a Melio para cargarlo y le de Boca ¿Qué vale? ¿40 vale? ¿7 igual? ¿27 nomás? ¿7 pesos 7? ¿20, 50, 70? ¿Me dijiste o no? ¿58, 8, 20, 50, 70? ¿8, 50 acá? ¿8, 50, 70? ¿9, 20, 9, 40? ¿9, 20 acá? ¿9, 50, 9, 70? ¿9, 50? ¿3, 8 vale? ¿6 nomás? ¿3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 20, 50, 70, 70, 70, 20, 50, 70, 20, 50, 70, 20, 50, 70, 20, 20, ¿7, 20, 70, 70, 70, 70, 70, 20, 50, 70, 80, 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 $7.00-7,70 $7.00-7 $7.00-7,70 $8.00-9,50 $7.00-7,70 $7.00-7,37 $5.00-5 $5.00-5 $5.00-9 $7.00-5 $5.00-5